muy buenas porque amigos acá estoy yo haciendo la reacción a un anime que me estoy terminando de ver ahora que se llama tokyo bull pero me lo recomendó dylan pero lo voy a ver siguiendo el último capítulo ya porque me lo quería ver en reacción de a mi hijo que quería ver mi reacción porque dijo que era bastante épico y bueno no sé vamos a ver 3,2,1 es un anime wow empezamos con Saro ya es un anime bastante bueno aunque está lleno de gore es un anime gore con los números al tope pero esto tiene bastante copyright que este anime si quieren no lo van a estar viendo muy bien pero yo se los recomiendo mucho y si quieren ver la serie y aún no la vieron aunque sería raro que no la vean como yo les va a hacer el capítulo 1 este sí que encima que yo tengo wow este sí que yo tengo está un poco censurado y bueno él tiene un órgano de esa chica que es un go que es un monstruo que con mi carne me ha ganado los que ven tokyo bull ya lo saben bueno eso tenía un poco de censura en algunas escenas entonces lo manda la caca que carajosa reyes ahí bueno kareki es el protagonista este chico de pelo negro lo tienen encerrado ahí porque lo están torturando este loco bueno la chica de pelo morado que vieron ahí tokyo bull wow que entrada más loca no cuando yo me pare por el canek y este tipo está loco la elección lo mismo creo algo si me dijo irán esto es peor que los caballeros zodiacos para obtener la cordura le hizo contar todo eso eso es muy veraz por mi vida como duele verlo así la peor parte fue una en la que le le clavó una aguja en esta parte del ojo de abajo aunque si mi personaje favorita es touka lo que ya ven tokyo bull ya la conocen acá les quiero mostrar un dibujo mío de ella ella es touka con su kagune díganme que les parece el dibujo y como me salió a ver si la cámara lo enfocará es mío ahí tiene mi firma aunque lo saqué de un canal de dibujos al diseño porque me gustó mucho no había una imagen de touka que me guste mucho ya empecé a dibujar la que está cuando está sentada arriba de la iglesia esa es su madre por qué antes dijo mamá ah si mira creo que estará comiendo esto porque se está volviendo el loco para comprar cigarrillo ahí se queda solo nunca dijieron que pasó con el padre de kaneki no, no lo vio nunca ni a todo lo que quería ahí salút salud pero que se hacen que las flor se está transformando así viste? ya se esta volviendo el loco Soy tan especial contigo Me gustaría que Kaneki se cae morfando este puto Todo es gracias al experimento de Kanau Y si, ya lo peñalaste ¿Qué carajo? Los bichos me dan mucho Muchos calofríos No, no lo hagas ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Me agarró el río ¡Qué mierda! Se lo metió para el culo, ¿qué? Se está poniendo loco Kaneki ¡Ah! ¿Qué se está poniendo? ¡Ya está loco! ¡Qué mierda! ¡Efe! ¿Qué carajos? ¡No, no! Deja la locura Mátame, por favor, mátame Raíz ¿Qué? ¡Oh! Se va a enterar de algo En un puesto Durante el día Recorre esta basura Es el tiempo libre Mi mamá nunca dejó de trabajar ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Qué pasará cuando la última La flor blanca se vuelva? ¡Roja! En los últimos años He podido entender algo muy bien Kaneki ¿Qué carajo te diste vos? ¡Ah! Atrapó a los amigos ¡Ah! Se dio cuenta que me iban a rescatarlo ¡No! ¿Qué les vas a hacer? Un hombre y una mujer ¡No! ¿Qué? ¿Qué carajo le vas a hacer? ¡No haces puto! ¡Pusitas! ¡No! He dejado que estos dos peguen ¡No! ¿Sabes que todo el tiempo lo supo? ¿Cuál elegirías? Esto me recuerda la escena de De cuando Nagato decide a quién matar Si a Yajiko o a Conan Quizás uno se suicide también ¡No! ¿Lo va a matar? ¡No! ¿La va a matar? Elige uno, elige uno ¡No! ¡No! ¡La concha! ¡No! ¡No! Elige a mi ¡Qué mierda! ¡Ah! ¿La mató? Se rompió ¡Uy! ¡Eso es mierda el cuello! Como lo elige a ninguno ¡Uno enoja! ¡Ay la puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mía! Por no elegir ninguno ¡No toman a los dos! ¡Uno soy ya viva! ¡Ah! La madre Tente ¡Sí! ¡Cuando mataron a... ¡Ah! ¡Eso mató a mí! ¡Mucha rabia! ¿Quién? ¡Touka! ¡Hinami! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¿Qué? Bueno, esto es imaginación Una visión ¡Uf! ¡Ah! La mierda Está lavando totalmente El cerebro Entonces debería haber abandonado Siendo a ti la hermana Lo que realmente deseaste es cierto Lo está haciendo mierda por dentro Si ya el otro lo está haciendo Físicamente Bueno, comentarles también Esta lo está despeorando El Seishu japonés es genial Ahora Kaneki no va a volverse el mismo Lo lavó completamente de cerebro Quitarme ¡Uuuh! ¡Ya! Está encabronando Vamos Kaneki ¿Estás diciendo que me aceptas? ¡Uuuh! ¿En serio? ¿Se van a fusionar o algo así? ¡Ah! ¡No! Bueno, bueno Bueno, porque después de todo ¿Qué? ¿Qué mierda? Puedo superarte cuando quiero Después de todo El único que aceptó a Raze Dentro de su cuerpo Lo que está mal Es este mundo ¡Uf! Bueno ¡Ah! Se está comiendo Vivir es de guardarse a los otros ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Guau! ¡Guau! ¿Se transformó por así decirlo? ¡Oh! ¡Qué malo! Tenía el pelito blanco No se dio cuenta Del cambio de pelo ¡Qué mierda! ¡Dio! ¡Puedo tener más de ti! Ya estamos en el final Déjame borarte ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Puedo tener más de ti! 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 Hizo mierda, boludo Wow Pespes se prendió esta mierda A la mierda, wow Qué buena se ve la animación Deja de ir Qué carajo Wow Wow No, es que algo se me va a doler No, es bastante razón Wante Tokio Bowl Te comeré a ver un gran fulillo de ti Ah, lo mismo que él Vamos, Kineki Wow, la mierda Fua Oh, esa mierda Oh, se prendió Bacu 1 Oh Esto le falta un poco de Toka, pero Kineki se está robando todo Kineki nunca fue un personaje que me gustó mucho Hasta ahora Recuérdame Wow Kineki se ve bien Badas Oh, el K1 El K1 De Kineki Ahora Wow Genial Genial A la mierda Pepe Wow Wow La animación es espectacular A la shit Parece el boño de Kurama Wow Wow A la puta madre Oh Rumpió Listo El golpe final Oh Chavalis verga Joder, la música Cuánto es Mil menos Siete Oh Oh Ah, miráte los títulos Oh ¿Qué termina? Pero, pero, de nuevo Responde, perra 293 286 Wow 279 272 Ya sé Así que no te importa Ah, el sin pie Se lo había metido por el ojo Si te come, no Oh Dios Ay, el sonido Uy, casi te quiero comentar Wow Wow, puta madre, que acabo de ver, Pepe viste eso, wow, genial el último capítulo de mis favoritos, como dije le faltó a todo un cachan a esto, pero no, Pepe la puti madre, Pepe, fue increíble, increíble, así que bueno chicos, nada más dejo hasta acá la oración, espero que les haya gustado, suscríbanse que ya estamos a punto de los 2000, o con su estudio ya tendremos 2000, nada, no creo, pero bueno, suscríbanse, por favor denle like y nos vemos en otra oración, wow, madre mía, lo que acabo de ver, muy recomendadísimo este anime, adiós.